Hola, soy Manuel Sánchez. Quiero dar la bienvenida a todos los seguidores de Estrella Digital a esta colaboración que empiezo hoy y que será de forma periódica. Mi intención es hablar de deporte, mayoritariamente de fútbol, y simplemente con la intención de hacer llegar mi opinión frente a lo que sea la actualidad, no solo de mi club, sino de todo aquello que considere que es de interés. Hoy es además un fantástico día para empezar, porque anoche tuvimos la ocasión de ver un clásico, uno de esos partidos que acaban parando la circulación de este país y posiblemente de muchos más, y que enfrentó a Madrid-Barça en una parte de la temporada en la que creo que ambos están ya delimitando lo que van a ser sus aspiraciones el resto de la temporada. El Real Madrid llevó en un muy buen estado de forma, está en estas últimas jornadas recuperando su mejor versión, sobre todo porque el aspecto físico está creciendo y porque muchos de esos jugadores están recuperando ese nivel que perdieron posiblemente en el Mundial de Verano. En cuanto al Barça, tenía dos bajas muy importantes, las de Embele y Messi, y sobre todo en el primer tiempo fue un Barça al que no estamos acostumbrados, un Barça de transiciones muy rápidas, sin mucho control del juego y con bastantes pérdidas de balón por la buena presión que le hizo el Real Madrid. En el segundo tiempo, posiblemente, la impronta de Messi cuando se dio el terreno del juego hizo que recuperaran parte de esa idea de fútbol que les ha hecho ganar tantos títulos y confrontaron ambos equipos, lo que son dos conceptos muy distintos del fútbol. Como deposo del partido, yo destacaría el gran evento deportivo que supone que estos dos equipos al frente yo personalmente me lo pasé genial viendo el partido y además es toda una promesa de lo que está por llegar. Tenemos a la vuelta de la esquina el regreso, tenemos el partido de liga, tenemos un montón de emociones que nos pueden dar estos dos equipos. Seguiré haciendo comentarios sobre partidos en particular, sobre noticias que aparezcan del deporte y con la intención de conectar con vosotros y esperar vuestras respuestas. Hasta ese momento, un fuerte abrazo.